¡Suscríbete! 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 Bueno, antes que nada, Vero, primero, felices días. Gracias. Y en este caso, con un hecho muy particular acá, ¿no? Que es un reconocimiento. Sí, buen día, Fernando. Gracias. Sí, feliz día a todos los docentes de la ciudad, de las escuelas rurales, que, bueno, en este año especial han hecho una labor más intensa que de lo habitual, pero siempre con la misma dedicación que todos ponemos, de los que amamos estar en la escuela y estar en el aula. ¿Cómo ha sido diagramado lo que es la entrega en el día de hoy? Bueno, respetando los protocolos de no estar muchas personas ni manteniendo las distancias, hemos dividido entre el nivel inicial, el nivel primario, el nivel medio, la escuela especial, el SEDMA, que es la escuela de adultos, y todas las escuelas anexos rurales. Como no podemos llegarnos a las escuelas, nos convocamos acá en el Auditorio Coral y le hacemos entrega de, bueno, de este sencillo presente, pero como una forma de homenajearlas a todas en su día. Bueno, esto ha comenzado, digamos, muy temprano y tiene finalización en el mediodía. Sí, porque cuando empezamos a armar, digamos, este día, nos dimos cuenta que uno por ahí no tiene en cuenta la cantidad de docentes que somos en la ciudad, ¿no? La cantidad de instituciones, gracias a Dios, y de todos los niveles que tenemos en la ciudad. Y entonces, bueno, convocando a los directivos o a los vicedirectors de cada nivel a hacer entrega de un presente para toda la comunidad educativa de su institución. Y además convocamos a la inspectora Viviana Romero, que es de nivel inicial, bueno, y la secretaria del inspector Oscar Díaz, que él se encuentra en Córdoba porque no reside en la ciudad. Verónica, como siempre, gracias. No, gracias a ustedes por estar acá y feliz día a todos. Que disfruten este día y reconocer en todos los docentes la tarea de enseñar y de aprender, ¿no? Porque el docente no solo enseñamos, sino que también aprendemos con nuestros niños y además aprendemos capacitándonos y formándonos diariamente. Realmente, gracias. No, a ustedes. No, a ustedes. No, a ustedes. No, a ustedes.